Acceso a lo que son las aulas, que realmente usan los alumnos, una parte más administrativa. Le llamamos aulas medias en esa zona, porque no nos curramos mucho los nombres. Son aulas y no están ni arriba ni abajo, están en el medio. Aulas medias y listo. Ese cuadro de ahí. Ese cuadro de ahí es uno de los dos supervivientes del incendio de la Alca. El otro superviviente es un carducho que está en la capilla de la Alcaja. Y este es un cuadro de un cadete con un profesor. Los alumnos lo rajan del lienzo y se lo llevan. Este está pintado por Maiano Quintanilla, que a los egobianos les sonará. Por el instituto que tenemos aquí. El instituto tiene el nombre de Maiano Quintanilla, pero este Maiano Quintanilla es el abuelo del que tiene la culpa del nombre del instituto. Era bastante más antiguo. Era pintor de Cámara del Rey y fue profesor también aquí en la Academia, un profesor de libro. Aquí tenemos la placa conmemorativa de la tradición del Podesto. Aquí vamos a mostrarles un poco de historia, que para los chavales igual nos hace un poco algo muy bueno. Podesto de Alquilería. Se crea en 1664 por orden de Carlos III. Carlos III es un rey curioso, porque cuando llega a España ya llega con experiencia de haber sido rey en Ángeles. Y entiende la necesidad de crear una educación heterogénea y estándar para la artillería. ¿Por qué? Hasta ese momento era una especie de maestral. A un capitán, sobre todo capitán, a un oficial, se le encargaba un cadete. Podían tener 12-15 años de aquello. Y ese capitán le enseñaba. Ese capitán podía saber más, podía saber menos. Podía saber mucho, no sabrían enseñar. Entonces, los cadetes salían unos sabiendo, otros no, unos más o menos. Carlos III cree necesario la creación del colegio y se lo encarga al conde de Gazora, que es un noble italiano que ya hacía las veces de ministro de Educación en Italia con él. Le dice que cree el colegio y que no falte de nada. Prácticamente el presupuesto ilimitado. ¿Por qué en Segovia? Se tienen en cuenta las dos posibles ubicaciones. El alcázar de Segovia y el alcázar de Toledo. A favor del alcázar de Segovia, que tiene la granja al lado, que era la residencia real. Isabel de Farnesio, que era la mujer de Carlos III, vivía ahí. En contra del alcázar de Segovia, que había sido prisión. Y no les hacía mucha gracia meter a los cadetes ahí porque eran hijos de la nobleza. En contra del alcázar de Toledo, requería mucha obra para acondicionar y el alcázar de Segovia estaba listo para acondicionar. ¿Por qué Coledo o Segovia y no Madrid, que es donde está la corte? Pues este señor, con buen criterio, quiere tener el colegio cerca de la corte, pero no en la corte. Para contrarro, él, pero que no haya chanchullos. Estamos hablando de que aquí hay hijos de nobles, que hay injerencias de mucha gente de sufismo y demás. Por lo cual, cerca de mí, pero no pegamos. Al final, se decide en Segovia y se queda en 1664, el 16 de mayo, en Alcázar. 98 años estamos ahí, hasta que el alcázar se incendia, por nuestra culpa, salvo que la visita al alcázar no suele decir. Se prende un brasero del jefe de estudios y se nos queman al alcázar. Se quedan solo las paredes y se vienen aquí. Pero esto, ya no, esto es el comienzo de San Francisco, ya no lo era, pero la desanotación desmeditada pasa al Estado. Antes, los que tenían la responsabilidad de proveer edificios al alcázar eran los ayuntamientos. Esto ya funcionaba como una sucursal de Alcázar. Aquí, de hecho, presidían los alumnos de último año porque en Alcázar no cabían todos. Entonces, esto ya estaba funcionando y no fue necesario hacer grandes cambios y grandes obras para que se pusiera a funcionar. De hecho, es que no se pierden en clases. No tuvieron mucha excusa los alumnos.